Considerado uno de los personajes históricos más influyentes de la historia europea, sus comienzos no fueron fáciles. Descubre la vida, los amores y conquistas del gran soberano, hasta el momento en que se convirtió en emperador de Occidente. Carlo Magno, en Series Estelares, estreno, sábados, 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.